Tu eres quien calma mi sed, mi vida altera eres tu Eres mi sueño hecho realidad Cuando me tocas, me vuelves loca Lo mejor de mi eres tu Porque nadie me lo hace como tu No one loves me like you do Nadie me lo hace como tu No one loves me like you do Que esta noche eres mio Quiero que sientas mi cuerpo vibrar Que esta noche eres mio I wanna feel your body close to mine Que esta noche eres mio Quiero que sientas mi cuerpo vibrar Que esta noche eres mio I wanna feel your body close to mine I like that I like that I like that Yeah, 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 yeah Esta noche eres mio Esta noche eres mio Quiero que sientas mi cuerpo vibrar Esta noche eres mio I wanna feel your body close to mine Esta noche eres mio Esta noche eres mio Quiero que sientas mi cuerpo vibrar Esta noche eres mio I wanna feel your body close to mine I wanna feel your body close to mine Que esta noche eres mio Quiero que esta noche eres mio Quiero que sientas mi cuerpo vibrar Quiero que sientas mi cuerpo vibrar Que esta noche eres mio Que esta noche eres mio Quiero que sientas mi cuerpo vibrar Quiero que sientas mi cuerpo vibrar ¡Vamos!